Si eres de los que no quieres perderte a Windows Copilot en Windows 10, vamos a ver cómo podemos habilitarlo. Para poder habilitar Windows Copilot debes estar en el programa Insider Preview, para eso nos vamos a ir aquí a la configuración de Windows. Nos vamos a la parte de actualización y seguridad y aquí en Windows Update debes estar aquí en Windows Insider Program en el programa de Release Preview. También debes tener habilitado aquí en Windows Update la opción de obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles. Si haciendo esto no te llega Windows Copilot por defecto, debemos entonces habilitarlo a través de la herramienta ViveTool. Para ello nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar la herramienta ViveTool que se encuentra en GitHub. Descargamos ViveTool en el paquete zip, lo extraemos todo aquí en nuestra carpeta de descargas. Y una vez tenemos allí nuestro paquete, vamos a irnos a buscar un CMD y lo vamos a ejecutar como administrador. Nos vamos a navegar hacia nuestras descargas, vamos a cd download, vamos a irnos a la carpeta que hemos extraído ViveTool. Y allí adentro de ViveTool vamos a escribir ViveTool con el tabulador. Vamos a tener ViveTool.exe y vamos a dejar o escribir o copiar el siguiente comando el cual va a habilitar las características de Windows Copilot. Ejecutamos, vemos que se ha configurado satisfactoriamente y reiniciamos nuestro equipo. Una vez reiniciamos ya vamos a tener aquí nuestro icono de Copilot. En la versión de Windows 10 se encuentra en la parte derecha. Vamos a poder ejecutar lo que es Windows Copilot y poder tener allí todas las respuestas que nosotros necesitamos con esta inteligencia artificial de Microsoft.